No hay cosete ahí, cosete, ¿venimos preparado? No, preparado para la guerra Un día más, chumangues, ¿qué? ¿venimos preparado? Venimos preparado para la guerra, vamos a ver si triunfamos Acora, acora Pues nada, un día más de concurso ¡Vamos! ¡Esta era por ahí! ¡Esta era por ahí! ¡Esta va a tener un grupo! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡La tropa se va a pasar por la boceta! Vamos a cantar adelante Bueno, pero de momento ya ganó a los 4. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias!